Y pues para seguir hablando de este importante tema que está relacionado con el fenómeno del niño, pues tenemos a dos grandes invitados, pues el 2016 para Agenda Colombia está lleno de invitados, llenos de temas importantes y para esto tenemos a Omar Franco, el director de LIDEAM, y al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Nado. Muy buenos días y bienvenidos a los dos Agenda Colombia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le fue con esta madrugada? ¿Hoy, martes? Porque bueno, la primera semana fue como de relax, por decirlo de alguna manera. No creo. Nos tocó trabajar la semana pasada con el presidente, hicimos un recorrido en Santa Marta y hemos estado teniendo algunas reuniones de las entidades departamentales en temas de riesgo y la semana pasada estuvo muy activa, muy trabajosa. Ministro, ¿y usted cómo estuvo la semana pasada? Igual, no se paró, todo el tiempo tuvo que estar trabajando por el tema del fenómeno del niño. Nosotros estuvimos hasta el primero de enero en posesiones, estuvimos acompañando al nuevo alcalde de Barranquilla, estuvimos en su sierra, una felicidad enorme estar en Barranquilla, pero también estuvimos en Sucre con un gran gobernador, acompañando al alcalde Peñalosa. Yo creo que vienen para Bogotá y para las regiones del país años muy buenos, aunque tenemos un crecimiento económico más bajo con alcaldes que sean, Karen, muy buenos ejecutores, como es Alejandro Chávez, como es Peñalosa, con gobernadores honestos como el que llegó Martínez, el que llegó a Sucre, vamos a tener la economía moviéndose y eso es lo más importante para la economía, que los ciudadanos puedan soñar con un buen año 2016. Bien, bueno, hoy los hemos citado aquí en Agenda Colombia para hablar, señor ministro y Omar, sobre este importante tema que es el fenómeno del niño. Inicialmente, Omar, contémosle a los colombianos cuál es la situación actual del fenómeno del niño en Colombia. Bueno, lo que tenemos es la fase de madurez del fenómeno del niño en su máxima intensidad. Hemos advertido que vamos a registrar altas temperaturas, las estamos registrando en estas semanas del mes de enero. Vamos a seguir en lo que resta el mes de enero con altas temperaturas, febrero igual, marzo igual, vamos a registrar un déficit de precipitación muy marcado. Como lo señalaba Cristian hace un momento, los déficits empiezan a señalar regiones como el Huila, Tolima, en algunas regiones como Boyacá, Cundinamarca. Si bien hemos tenido algo de precipitación en algunas regiones del país que han ayudado a aliviar la condición de temperatura y por lo menos de humedad del suelo, esta humedad no ha sido, o esta lluvia no ha sido importante en términos de aumentar los niveles y los caudales de los ríos en el país. La situación es bastante crítica, los ríos que drenan hacia el Magdalena desde la cordillera oriental pues vienen muy secos, muy, muy deficitarios y por supuesto en algunos momentos se han visto recuperado algunos caudales producto de alguna lluvia sobre el eje cafetero que nos han drenado sobre el Magdalena, sobre el Cauca, pero sin embargo los niveles siguen siendo históricos. Nosotros no registrábamos niveles de hace más de 20 años en esas condiciones y por supuesto el fenómeno en su máxima intensidad por lo menos hasta el primer trimestre de este año. ¿De qué ríos estamos hablando específicamente? Estamos hablando de toda la cuenca en Magdalena, en la parte alta y media en Magdalena, todo lo que es el río Carárez, el río Sogramoso, todos estos ríos que drenan desde la cordillera oriental vienen muy deficitarios a la altura de Barranca, en condiciones muy pequeñas de caudal y por supuesto esto ha venido afectando mucha población, muchas ciudades pequeñas que se abastecen de acueductos con quebradas muy pequeñas y que son las que más sufren las condiciones y la inclemencia de menos lluvias. Allí es importante que todos tengamos claro y pues que aquí está el ministro de Vivienda que la gran mayoría de los acueductos del país se abastecen de microcuencas pequeñas que sufren enormemente con esta condición, pero que sin embargo gracias a los planes de contingencia que se implementaron en el ministerio, pues hoy tenemos menos municipios afectados en la etapa de mayor madurez del fenómeno, pero sin embargo no podemos descuidarnos ni podemos bajar la guardia, así veamos llover, tenemos que estar atentos. Sí, que llueva no quiere decir que la situación ya va a mejorar. Tenemos que seguir atentos, tenemos que seguir trabajando con las comunidades, tomando conciencia del tema, esa es la condición actual. Bueno, como Omar lo ha dicho, pues este déficit de lluvias ha afectado a muchos municipios. Según cifras del Ministerio de Vivienda, 300 municipios se reportaron desabastecidos, de los cuales 139 ya lograron superar la emergencia y eso significa el 62%. Ministro, ¿qué está haciendo el ministerio? ¿Cómo está atendiendo? Y pues aún quedan unos municipios por atender. ¿Qué vamos a hacer allá? Bueno, Melisa, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un trabajo muy coordinado con el IDEAM, un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Ambiente, con la Unidad de Gestión de Riesgo. Tal vez fuimos del primer ministerio que cuando el IDEAM empezó a hacer las alertas hace un año y medio, tomó acciones de forma inmediata. Nosotros no estamos trabajando en este fenómeno del niño hace un mes, hace dos meses, hace tres meses, estamos trabajando en este fenómeno del niño hace más de un año y medio. Por eso lograr que de 300 municipios sacar el 62% que estaban en vulnerabilidad es un éxito muy importante para nosotros. Como lo dijo el director del IDEAM, el doctor Franco, este es el fenómeno del niño más grave tal vez de este milenio. Es un fenómeno del niño que ya tiene unas implicaciones muy fuertes desde el punto de vista de navegabilidad de Río Magdalena. Uno pasa por Puerto Wilches, Barranca y ve que esos sitios antes se podían pasar, se tenían que pasar en lancha y se pueden pasar caminando y sacar estos municipios, lograr que estos municipios, más de 132 municipios, hoy en su casa abren la llave y les llegue el agua, para nosotros es el gran éxito, es el gran gol con el cual hemos demostrado que sí podíamos prevenir. ¿Y cómo se logró esto, Karen? Se logró de una forma coordinada. 656 planes de emergencia y contingencia en todo el país de la mano del IDEAM y la Unidad de Gestión de Riesgo. 656 planes donde nos fuimos a cada municipio, a cada departamento a decir, usted tiene una vulnerabilidad, tiene que mirar qué otras fuentes hídricas necesita para poder abastecer su acueducto. 656 planes donde miramos la posibilidad de que en ciertos sitios existieran carrotanques de forma inmediata. Hemos trabajado muy fuerte y Omar, que estuvo con el presidente de la República el pasado jueves en Santa Marta. Santa Marta, veía un reporte antes de estar en esta entrevista, tuvo un crecimiento del turismo del 14%, crecimiento del turismo del 14%. En el año más seco no tuvo ningún reporte de desabastecimiento de agua. Quiere decir que el plan que hicimos de más de 34 pozos funcionó y eso hay que decírselo al país. Estamos trabajando muy fuerte en La Guajira. En La Guajira ya tenemos 119 mil indígenas huayú que están con el servicio de agua y ya tenemos identificados 222 puntos, de los cuales ya intervenimos 111. Entonces, todo lo que estamos haciendo, más de 179 obras con inversiones de 800 mil millones, están demostrando que el gobierno en la temporada más seca, en la temporada más difícil, donde la mitigación ya no se sale de las manos de cualquier funcionario público, porque tenemos los ríos totalmente secos, los planes de emergencia están dando resultado. Pero eso no quiere decir, como dijo el doctor Franco, que nosotros no tengamos que ahorrar agua. El principio que nos enseñaron en la casa, Karen, la solidaridad. Votar agua es pecado. En este momento no se puede votar. Ahorita que estaban hablando del Papa, hay que cuidar. Gota, gota, el agua se agota. El Papa decía esta mañana dando un mensaje de paz ayer al país, también hay que coger ese mensaje de solidaridad. Si usted va a gastar más del agua que necesita, tal vez mañana esa agua no le llegue a su casa y usted esa agua le esté faltando. Mire, ministro, y precisamente hablando de este llamado que ha hecho el gobierno nacional para ahorrar agua y energía, a continuación vamos a conocer más detalles de esta importante campaña del gobierno nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, todos nos vamos a unir contra el derroche, ministro. ¿Qué significa, cómo vamos a hacer y cómo podemos contribuir a que no se siga desperdiciando este vital líquido? Melissa, como lo decíamos con Karen, gota a gota el agua se agota. Estamos en un proceso, como lo decía Omar, donde las cuencas cada vez hay menos agua, donde uno camina por el río Piedras y le da dolor, que es un río que es de piedra, ya no es de agua. Y nosotros tenemos varios tics. Tics, si usted bañarse cinco minutos es suficiente. Por cada minuto que usted gaste más en la ducha se está gastando cinco litros de agua. Por cada, si gasta diez minutos son cincuenta. Si usted lo multiplica y eso lo hace en Bogotá, si Bogotá ahorrar un minuto le daríamos agua a una ciudad como Santa Marta. ¿Quiénes no temoramos más, los hombres o las mujeres? Yo creo que ambos, ambos, ambos. A mí me encantaba una ducha larga, ya me ha sido difícil el ahorro, pero hay que hacer el ahorro. Es importante saber rehusar el agua, por ejemplo, cuando se está atrapalando los pisos de las casas, no regar los jardines todos los días, lavar los carros en sitios adecuados, mirar si existen fugas o no existen fugas y poder atacarlas. Pero también estamos trabajando muy fuerte en Karen con los alcaldes locales. Y este es el primer llamado y por eso fuimos a las posesiones. Alcaldes, tuvimos un trabajo muy fuerte de seiscientos cincuenta y seis planes que nos funcionó. Pero hoy ya hay cambio de cabezas en estos equipos que empiezan a manejar las alcaldías. Y necesitamos que haya mayor continuidad y mayor fuerza. Yo veo alcaldes muy pilos, como el alcalde Ibagué, ya trabajando por el tema del acueducto Ibagué. Alejandro mirando todo el proceso, el gobernador Verano declarando emergencias en Baranoa y Suán por el tema del agua. Necesitamos que todos empiecen en esta función de atacar el problema. ¿Por qué? Porque vienen, como dijo Omar, los tres meses más difíciles. Los tres meses donde ya tenemos temperaturas. Voy a decir algo que parece chistoso, pero estuve en la posesión del alcalde de Tunja, en su tierra, en Boyacá. Y vi niñas con minifalda en Tunja. Y dije, estamos claramente en el fenómeno. Está haciendo un calor enorme en Tunja. Entonces, y uno sale en Bogotá y está haciendo un calor muy fuerte. Entonces, la gente sí tiene que saber que necesitamos ahorrar porque tienen tres meses muy difíciles. Y no quiere decir que el 12, a las 12 de la noche del último día de marzo se termine el fenómeno. Lo que ha dicho el ideal es que esto se puede prolongar y vamos hasta el primer semestre. Los efectos del niño, en lo que nosotros tenemos previsto, van a tardar por lo menos en desaparecer hasta el primer semestre del 2016. En ese sentido, como bien lo dice el ministro, lo último que podemos hacer es bajar la guardia. Nosotros no podemos de alguna manera tomar las medidas que se han venido tomando. En la medida que nosotros hemos registrado y hemos advertido que vamos a tener lluvias. Como bien lo señaló el ministro, vamos a tener algo de precipitación. Nadie está advirtiendo aquí que es que va a dejar de llover nunca más en Colombia. No, vamos a tener un registro de precipitaciones. Pero para agregar lo que el ministro está señalando, lo que nosotros tenemos como dificultad es que estamos arrastrando un déficit acumulado de precipitaciones muy severo. Desde el mes de junio del año pasado, el déficit acumulado, lo que ya llevamos, es casi el 67% en lluvias. Eso quiere decir que ha llovido, pero menos. Y por eso la condición de que estas lluvias que hemos tenido ni siquiera han dado lugar a recuperar ninguna fuente hídrica. Y ahí es donde considero que está la mayor gravedad posible. Que veamos llover no significa que el fenómeno haya desaparecido ni vaya a desaparecer. Bien, Omar, ministro, iba a complementar algo. Algo con Omar y es que este fenómeno del niño, cuando Omar empezó a hablar del fenómeno del niño hace tres años, ya hace dos años, hace dos años, la gente no nos creía. Esto es un fenómeno del niño que empezó gateando, que lo veían gatear y decían, no, ahí está el niño, pero está gateando. Caminó y ya está corriendo. Y de un momento a otro, en junio, como dice Omar, empezó a caminar y después empezó a correr a una velocidad muy rápida. Una velocidad que si no hubiéramos tomado las medidas. Ya tenemos, Karen, un millón doscientos mil sancionados en el país, gracias a la resolución que sacamos contra el derroche de agua potable. En ciudades como Barranquilla. ¿Y cuánto es la sanción? Pues la sanción es muy fácil, Melisa. Ciudades como Barranquilla, primero decir en qué nos ha servido esta resolución. Ya tenemos veintiséis departamentos, de la mano le dan, que hemos identificado que tienen vulnerabilidad. En esos veintiséis departamentos, la persona que derroche agua pagará el doble de su factura. Esa es la sanción. ¿Qué ha generado esto? Nosotros no queremos plata. Nosotros lo que nos interesa es el ahorro. Y ahí vamos a mirar la efectividad o no de la medida. Y la efectividad sí la estamos viendo. Hemos visto en ciudades como Barranquilla que el promedio de consumo era... No, antes nos ha servido. El promedio de consumo era veintiséis metros cúbicos al mes. Hoy el promedio está en dieciocho. Quiere decir que nos estamos ahorrando casi ocho metros cúbicos. Nos está sirviendo la medida. ¿Eso quiere decir que tocarle el bolsillo a los colombianos es supremamente efectivo para las sanciones? Es supremamente efectivo. Yo por eso creo que cada vez existen menos personas que están manejando borrachos en las calles. Porque saben que si les tocan el bolsillo, inmediatamente tendrán que pagar una multa muy alta. Y lo mismo está pasando en el sector de agua potable. Hemos hecho un trabajo muy fuerte de la mano de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y acá quiero rendirle un homenaje a Carlos Iván Márquez, que ha sido un gran socio. Hemos repartido más de setecientos cinco millones. Setecientos cinco millones. Se dice fácil, pero son muchos millones de litros de agua potable en esta emergencia. O sea, setecientos cinco millones. Tenemos casi todos los carrotanques del país trabajando. Cuatrocientos ochenta y seis carrotanques trabajando en todo el país. Tenemos instalados más de quinientos tanques estacionarios. ¿Qué significa eso, me lo dice Karen? Que en sitios donde no está llevando el agua potable instalamos un tanque grandísimo para que la gente tenga distribución. Hemos desarrollado más de setenta pozos en el país y hemos invertido, como les decía, más de ochocientos mil millones en ciento setenta y seis proyectos que han hecho que este fenómeno en el niño siendo el más grave, ahí lo estamos llevando, pero necesitamos lo más importante, la conciencia ciudadana. Bien, Omar, otro punto importante, hablando de altas temperaturas, es el tema de incendios forestales. ¿Cuál es el estado actual de ese tema en los bosques? En este momento tenemos, debido a las precipitaciones que hemos tenido y los cielos cubiertos que hemos tenido, tenemos una baja condición en este momento de alerta en algunas regiones del país. Sin embargo, todo lo que es la cordillera oriental, yo insisto mucho que es la zona más caliente de nuestro entorno, lo que es el departamento de Lula, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander y por supuesto en la costa caribe, alerta roja por probabilidad de alta incendios de la cobertura vegetal. En este momento, invitamos a todos los alcaldes a implementar sus planes de acción, sus planes de contingencia, a las corporaciones autónomas regionales, a contribuir de forma decidida en esta campaña de prevenir estos incendios, porque muy bien como lo señala el ministro, aquí no se trata de apagar el incendio, sino prevenirlo. Y muchas veces la gente suele más atacar el problema ya en medio de la dificultad y todo el mundo empieza a preocuparse por helicópteros, por bomberos, por una cantidad de actores, sin pensar que lo primero es evitar al máximo el incendio y comprometer a los acueductos municipales, veredales, a convertirse en vigías forestales. Aunque de alguna manera estas personas se conviertan en veedores, vigilantes, acompañantes de que las actividades que se hacen actualmente no tengan nada que ver con fuego. Está controlada la situación, hoy no tenemos una condición de riesgo alta en que tengamos un incendio fuera de control, están todos controlados. La unidad de riesgo ha hecho un trabajo importante con la unidad de bomberos, como bien lo señala el ministro, los bomberos en Colombia han hecho una labor titánica y toda la defensa civil, todos los actores que están allí trabajando, como bien lo dice el ministro, bajo la coordinación del señor presidente, ha sido un proceso muy coordinado, muy efectivo y todo el ejercicio de prevención ha servido un montón. Pues el proceso coordinado que ha tenido el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos se ha evidenciado en el afrontar esta temporada seca, empezó hace dos años con una capacitación del IDEAM que fue con gobernadores y alcaldes por todo el país y pues ahora el presidente evidencia estos avances en esta materia. Durante la entrega de tres pozos de suministro de agua potable, que hacen parte de una red de 13 pozos conectados a la red de acueducto, con los que se beneficiarán a 145 mil personas, es decir, acerca del 30% de la población del distrito de Santa Marta, el presidente Juan Manuel Santos hizo un balance sobre cómo va el país en esta materia. Hay más de 100 carrotanques, hay 8 plantas de purificación, se han construido más de 650 tanques en diferentes sitios para almacenar agua, como dije anteriormente se han perforado más de 80 pozos y eso ha ayudado enormemente a que el efecto de este niño no sea tan grave como hubiera podido ser. Con este fenómeno del niño, considerado el segundo más fuerte de la historia del país, los embalses han llegado a un nivel del 60.8%, por lo que se hizo un llamado a todos los colombianos. Veo que muchas ciudades y muchas poblaciones todavía tienen luces prendidas navideñas, por favor apaguen las luces, ahorremos energía, que si ahorramos energía podemos evitar el razonamiento que nos afectaría en forma grave a todos y eso es algo muy importante para evitar. De igual forma le pidió a los jueces para que permitan lo más rápido posible la entrada nuevamente en operación de El Quimbo. No tiene ningún sentido, que es agua que se está acumulando, inclusive se está perdiendo, se está evaporando, no tiene ninguna lógica, ningún sentido, que cuando el país está sufriendo semejante crisis en materia de falta de energía y de falta de agua, tengamos el quimbo paralizado, tengamos el quimbo sin operar. Finalmente hizo un llamado a las corporaciones autónomas regionales para que vigilen y regulen el uso del agua, hoy más que nunca. Bueno, como lo vemos en esta nota, el agua es vital y es necesaria para todos los colombianos y pues con esto llegamos lamentablemente al final de esta entrevista con ustedes, porque el tiempo se pasa volando, como lo dice Karen, y pues hagámosle un llamado a todos los colombianos a cada uno de los sectores, desde las ciudades, desde la vivienda, desde las gobernaciones y las alcaldías, para que hagan un uso racional y eficiente del agua. Yo quiero empezar por decirle a los gobernadores que con el ministro Vallejo y por instrucción del ministro Vallejo, hemos estado recorriendo ya, compartiendo con los consejos departamentales de riesgo, reuniones muy importantes para tomar decisiones asociadas a las contingencias y todo lo que tiene que ver con el desabastecimiento, por lo menos con la prevención de incendios de la cobertura vegetal, hemos llevado información por instrucción del Ministerio de Ambiente, el ministro, vamos a continuar en esa labor, la semana pasada estuvimos en Cundinamarca y en Boyacá, esta semana vamos a arrancar nuevamente un periplo por todo el país, contándole a los gobernadores, a los alcaldes, cómo está la situación para que tomen medidas y que de alguna manera nos contribuyan en toda esta fase de prevención, las temperaturas van a seguir siendo muy altas y el riesgo es muy alto en desabastecimiento o racionamiento, entonces en este tema vamos a hacer una pedagogía adicional, vamos a salir a los territorios a trabajar con ellos, a trabajar con los consejos departamentales y en lo que podamos seguir ayudando como instituto allí vamos a estar. Mi ministro, su mensaje a todos los colombianos. El mensaje es corto, pero decirles, todos tenemos que ahorrar, las cuencas están en una situación muy grave y todos tenemos que ser solidarios. Dos, respaldar la decisión del juez del Huila, necesitamos que el Quimbo esté generando energía, estamos en el fenómeno más grave, pero en su casa usted no se ha visto afectado por la energía, necesitamos que esa hidroeléctrica siga generando la energía, el 5% de la energía del país, pero además el Quimbo va a ayudar a dar más de 160 metros cúbicos que va a llevar agua a municipios como Villavieja. Hoy, las afectaciones que nos reportaron ayer de pesca nada más fueron 150 sardinas, quiere decir que no se está generando una afectación sobre los ecosistemas y que efectivamente la oxigenación le están llegando a los peces. Necesitamos que el Quimbo funcione, necesitamos que entre todos aportemos a que este país salga de este fenómeno del niño como lo estamos llevando, con cautela, con mucho trabajo y con un monitoreo 24 horas para que en su casa no falte agua ni luz. Bien, ministro, muchísimas gracias. Omar, muchísimas gracias por estar aquí, por cumplir esta cita con Agenda Colombia y estaremos atentos a todo lo que se desarrolle con este tema del fenómeno del niño. Que tengan un feliz día. Gracias. Bien, y es el momento de hacer una segunda pausa aquí en Agenda Colombia, pero ya regresamos con más de las buenas y bonitas historias del Gobierno Nacional. Gracias. 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 Gracias.